En mis 16 años, mis 17 años, mi influencia era Juan Bosch, mi influencia era, ¿qué te digo? Carlos Mann, mi influencia, no para ser más inteligente que todo el mundo, sino que en esa época todos los jóvenes entre 14 y 17 años pasaban por tres etapas, o se convertían en religiosos, o leían muchos libros, o eran políticos, pero preparados en esa época. No estoy diciendo que nosotros somos mejores que la de ahora, no, sino que nos rodeaban, quienes tenían la capacidad de influenciarnos, eran personas preparadas. Ahora no, ahora tenemos 10, 15 millones de personas, en este caso, la República Dominicana tiene 5 millones, yo vi un influencer con 5 millones de live, o sea, 5 millones de, tú dices. Y cuando tú ves lo que esa persona representa, tú dices, pero hágame Dios, tengo la mitad de la población, siguiendo a esta persona. Vamos a poner, te voy a poner un ejemplo, la que debería estar presa, yo, 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 esa es mi opinión, quien debería estar presa, y esos muchachos mandarlos para Conan y lo que sea, es una famosa que se llama, por ahí que, cuando tú la ves, tú lo que, tú lo que, tu mente se llena de información, puede ser hasta, puede ser hasta, puede ser hasta, puede ser una gran persona, una tal Mami Jordan, esa señora, yo he visto 2, 3 videos de ello, y yo no, 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 no encontré una sola palabra coherente en lo que dice, Sin embargo, oye, ¿cómo le dicen? Influencer. No es que mi sociedad y mi generación es superior a esta, era que mi influencer no era esa. Oye, Cero, tú sabes, amigos televidentes, que las cosas negativas tienden a trascender más que las cosas positivas. Fíjate cómo tuve ayer, cómo los medios de comunicación, mientras se desarrollaba el conocimiento de la media de cohesión de Don Miguel, ayer y antes de ayer, cuando se hizo ese etiquete, ayer con mucha gente se concentró frente al Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macri, mientras se le conocía la media de cohesión, y mientras habían entrevistado a los jóvenes, resaltando las cualidades de Don Miguel, y yo decía, oye, ¿por qué las cosas negativas trascienden más que las positivas? A mí me gustaría saber, muchos jóvenes diciendo que ellos estaban ahí protestando, porque entendían que Don Miguel debía de estar suelto, o sea, te preguntaban, ¿pero por qué? Bueno, porque Don Miguel ha hecho grandes aportes a San Francisco de Macri y al país, te decían en todo el sentido de la palabra, entonces yo me pregunto, oye, si las cosas, entonces esto es una muestra de lo que estoy diciendo, las cosas negativas. Don Miguel se ve envuelto en esta situación que bastante negativa y engorrosa es, entonces, ¿por qué no resaltan eso que les dijeron muchísimos jóvenes? Yo quisiera saber cuáles son los aportes en términos artísticos, te digo esto con todo el respeto que me merece Don Miguel, porque tú dices, bueno, este joven, este joven, es uno de los exponentes más claros, más, que tiene la letra más. Este joven, este joven, sí, pero me gustaría saber eso, este joven que sale de un barrio, ¿verdad que sí? Trasciende y qué bueno, qué bueno que lo ha hecho. Ahora, me gustaría a mí saber, también con un neófito en esa materia, de los aportes artísticos que ha hecho Don Miguel y los aportes a la sociedad, en otro sentido, que ha hecho, como lo estoy diciendo, estoy parafraseando lo que dicen los jóvenes, lo que exponían ellos mientras justificaban el apoyo a Don Miguel, que, digo, me merece todo el respeto, ¿verdad? Un joven que salió de las entrañas de un barrio y mira hasta dónde ha llegado. Ahora, lo que sí me gustaría saber, que lo desconozco, son esos aportes artísticos que deben estar registrados en la historia del arte de este país, y los aportes en beneficio de la sociedad que él ha hecho para que una cantidad de jóvenes tenga la necesidad de expresarse en ese sentido a este, que hay mucha gente que no le gusta que uno lo llame artista urbano, porque de alguna manera lo hacen, pero me gustaría saber eso, o sea, que alguien me diga, uno de esos jóvenes me describiera esos aportes que él ha hecho para yo estar claro. Están así que es fanático. Porque, correctamente, lo desconozco. Entonces, tal vez eso es parte de lo que vamos a decir, que es fanatismo. ¿Ves? Entonces, porque, perfecto, es acusado. Si tú no eres culpable, qué bueno, está en su casa, perfecto. Entonces, usted va, enfrenta la ley, si no la violé, pues, bueno, está leyendo, no, tan sencillo como eso. Entonces, pero hacer de esto un show mediático, que mañana va a salir grandemente beneficiado porque de esto, ¿estás seguro que hay bien un tema? No, claro, mira. Si hay bien un tema, va a ser todavía, va a trascender más ante esta situación, que sin costarle más que durar cuatro o cinco días y detenido, o sea, no tú vas a hacer ninguna inversión económica para sacar el beneficio. No, no, mira, mira, yo creo que el fanático en todas las épocas y en todas las sociedades ha sido el mismo, el mismo comportamiento. O sea, tú no, tú, pero lo que podemos decir es que en el caso de don Miguelo, fue una falta de indelicadeza, fue una, quizá, producto de un momento que se encontraba, porque lo que yo he visto, yo no he visto más videos de otras personas que no sean su entorno familiar, ¿tú me entiendes? Aún así es malo, aún así no está bien, no está bien, no se ve bien. No, porque la ley, es que la ley lo penaliza, ¿sí? La ley, eso, eso no está bien. Tú como padre no tienes, tú como padre no estás autorizado a exponer menores, aunque sean tus hijos, necesito que no les da esa situación. Pero en este caso, tú no me puedes hacerte el ciego y hacerte el gracioso, porque, porque si mi padre o mi hermano cometen un error, yo tengo que reconocerlo, que cometieron un error, yo no puedo, porque son mi padre y porque son de mi casa, yo no admitir que cometieron un error. Hay que admitir eso. Lo segundo es, cuando una persona, ya sea para sacar, puede ser que también para sacarle provecho a la imagen, para sacarle provecho al test rating, porque, señores, la vida es un rating. En nuestro medio, es un medio, es una media test de rating, una media test de donde lo que importa es lo light, lo view, la cosa, toda esa cosa. Lo que dice Boca de Piano es una realidad, señores, y es la verdad. Y eso, como yo escribí el día de ayer, la música y el arte ha sido siempre un reflejo de lo que la sociedad en ese momento está viviendo. Ahora bien, tenemos que tratar de que la sociedad también reconozca que lo que debemos resaltar para futuras generaciones son los valores, no los antivalores. Y aquí se habla de doble moral, que hay gente que privan en serio, que esto, y sin embargo tienen muchas cosas. Todo el mundo tiene defectos. No hay personas, no hay personas que no lo tengan. El problema es que nosotros tenemos que hacer una sociedad donde mejoremos para el futuro. No hacer un desastre en el presente para no tener un futuro incierto, sino, señores, ¿qué podemos pensar cuando nuestra sociedad, influenciado o narcotizado por la música, te dice, mira, estudiar no tiene sentido. Mira a los políticos, mira a la droga. Lo que importa es que yo ahora a los 16 años tengo unos Jordans de mil dólares, de 500 dólares. Mira, pero viviendo en una casa que cuando llueve tiene que irse a un albergue. O sea, todo ese sentido es que tenemos que trabajar. Pero lo que más me duele son que mis hijos, sus hijos y todo esto que estamos viviendo están siendo influenciados por personas que ni siquiera saben leer. Eso es lo que más me duele. El caso de Don Miguel para mí no es ni significativo. Es ver cómo... Vamos, pero aquí vino... Ayer vino un personaje que hay que entregarle la llave a la ciudad. Porque ese tipo tiene millones de seguidores y cogió más cámaras que Don Miguel. Oye, cogió más cámaras que Don Miguel. Oye, un tal a lofoque. Oye, entonces... Me arrepiento, me arrepiento. Un tal a lofoque se fue candidato a diputado. No, pero ahí está el Goli también. Ahí está Juliana, ahí está fulano. Mira, ahora mismo hay muchas personas que se merecen estar ahí. Pero ahora tú decir que sí, diputado, tú tienes que primero decir... Espérate, pero tú tienes que primero explicar por qué tú eres diputado. Oye. Oye, tú mismo tienes que explicar. Mira, no, espérate. Mira, yo... Tú mismo tienes que explicar. Porque ahí... En eso no se puede uno meter ahí. En ese asuntillo de la política. Pero sí debemos de lograr tratar de que esta sociedad, esas personas, esos famosos influencers... Oye, Dios mío, que alguien lo... Que alguna institución del Estado rija lo que se dice, lo que se habla y lo que se enseña en esos medios. Vamos a hacerle a otra pausa comercial. Y a regreso, pues, seguimos con los comentarios en este viernes, que luce a ser un viernes fresco, que comenzó a caer una ligera lluvia por esta zona de San Francisco. Y Marco le dice, a regreso vamos a seguir con los comentarios, además de compartir los principales titulares que traen...